Las mezquitas en Alemania deben estar bajo la vigilancia del Estado. Es lo que propone el jefe de la fracción parlamentaria de la CDU de Angela Merkel, Volker Kauda, para quien los sermones de los imanes en Alemania son en parte incompatibles con la democracia. Kauda exige que el Estado controle todas las mezquitas debido a los imanes radicales. Vivimos en un Estado laico donde la religión no está por encima del Estado, sino al contrario, ha dicho en una entrevista. De momento, sus correligionarios de la CDU no se han manifestado ni a favor ni en contra. El debate está abierto y también en la calle. Para políticos opositores y numerosos periodistas, la propuesta del jefe de la fracción parlamentaria de la CDU es poco realista e inútil.